Hola, un saludo para Soy Cine Fanático, soy Ricardo Gabrieli, director, escritor y productor de La Lectora. Tienen que vercena. ¿Por qué? Porque el de al lado ya se la vio, el de al lado ya se la vio. No te quedes atrás y el siguiente de agosto, la mejor película del año.